Cuando llegué aquí, recuerdo en mi primer día de entrenamiento que me sorprendieron todos los futbolistas de este equipo. Y también la exigencia del entrenador. Ese día hablé con mi familia y les dije, estos jugadores son muy buenos y tienen calidad. Recuerdo que siempre iba con él y cuando terminaban los partidos jugaba con sus compañeros y le decían que yo tenía mucho futuro y mi madre también lo pensaba. De hecho, mi madre creyó en mí y me llevó a otro lugar para mostrar todo mi potencial. Ronaldinho estaba loco, era un mago con un gran talento. Ronaldo Fenómeno era más un goleador, pero mi referente en el fútbol a día de hoy es Rodrigo del Real Madrid. Me gusta marcar goles, pero también me gusta ayudar a mis compañeros dándoles asistencias. Además, haremos más historia. Ya lo estamos haciendo. Para hacer historia tenemos que ganar el partido a partido. Adiós. . Gracias por ver el video